Hey ya, for all my homies, I'm a little onyx on you for what? Vamos a meterle a ese hijueputa que no robo mercancía Ha estado pinchándome todo el día Habla claro que ahí está el pago de la escuela de mi hija Vivo desde el 28 y falta el ticket pa' soldarle la sortija Yesa te lo dije, no se fía cabrón Te lo he dicho 20 veces, cuidao en quien tú confías Los pañetes aquí no tienen garantía Hablando claro, ese cabrón parece que está de la CIA El pana me tiró que anoche le ofrecí un octavo Deja que yo le caiga, baby, que hay que atar los pavos El cuerpo se conoce por el rabo Más el truco como mago, le rompemos el rostro y después los rabos A mí me debe 15, a ti te debe 20 Al otro pana deja que te cuente, está perdido y de repente En la casa remo de la frente, se compró el Mercedes después sin su diente Deja que llegue no, vamos a salir a reventarlo Que ni forense del piso va a levantarlo Bajo por las piezas en la Medusa y las Versachis de Lopardo El más está bajo solo sin respaldo Mira Yesa, tú solo préstame el largo Le meto pero lo trabajo, tienes que saltarlo Deja los 10k flow maratones Tener cuidado a quien pa' no salirle, terminarle más ratones Y no tener que gastar chavo en extensiones Ni a la Glove engancharle laser neones Pero ese es parte de por qué esto sigue siendo mafia de Al Capone Si se acuerda a mí, ¿quién de 30 se pone? Mi 23 los va a casar, ¿y quién se opone? Pero ahí es pa' hombre como dice Berto Si este cabrón no paga la corta, quiere otro muerto Le mandé 50, pero 4 o 5 con acierto El pop de Rick le puse, me divierto El pana tiene un palo que le dicen la jirafa Tú pensaste que ganaste en otra vuelta, en otra estafa Estabas tan caliente que la muerte tuvo que buscarte en gafas Tuvo que buscarte en gafas Las bajas se traicionan por poder Los entiendo así en la movie, las putas quieren coger ¿Qué vamos a hacer si el karma gira como un carrusel? Si te das con el Houdini puedes desaparecer El grupo no te pican, si no pagas manín se te complica Y el domingo la misa se te dedica El abogado brega bien, el juez nunca radica Y dice que estoy loco, voy a ser médico que me medica Eréndica, Yesa, que hay papi, ¿todo bien? Mira, dímelo papi, ¿qué pasó? Oye, yo te hablo de claro, cabrón El cabrón ese que trabaja contigo Debo unos trabajos y lleva como 3 meses que no coge el teléfono Oye, oye, pero ven acá, de aquí en este momento Ay, Yesa, dame el teléfono ese acá Mira, papi, yo no sé quién tú seas Yo no estoy pa' faltar al respeto ni nada Pero escúchame lo que te voy a decir El brother me dice que el chamaco trabaja contigo Nos debe como 40 mil pesos No aparece, no coge el teléfono, ¿qué vamos a hacer, baby? Yo estoy puesta pa' reventarlo y yo te hablo claro, cabrón Ya yo me imagino de quién tú me estás hablando, papi Con razón ese infeliz me ponía 20 mil excusas Llegaba al cuadre con cantidades confusas Ahora que me dices eso me has dado la fucking musa Pa' dejarlo sin aliento y picarlo como medusa Estoy cansado, ese alicate me la pela Uno intenta ser pasivo y te provoca la candela Vamos a casarlo y que se joda la cautela Le voy a explotar el casco hasta que esté color ciruela Que quede claro, tú esta mierda queda aquí Yo no trabajo para ustedes, ni ustedes están pa' mí El tipo es un insecto por más que yo le creí Las deudas de la calle siempre terminan así, boy Entonces le llegamos con las máscaras de monja Por debajo del agua vos esponja Cabrón, tú no estás claro, no va a haber quien te respalde La calle está caliente, la calle está que arde Bajaron cuatro yaris, cinco yenes y todos armados Y te mandan caliente, caliente pa' refinados Otros muertos pa' la lista con la vida más saldados Y te vamos a matar hasta el babalao Ese cabrón ya se murió Mira si no es puerco que hasta lo chopió Que el brother tuyo fue el que lo setió Mera Yesa, vamos a meterle a los dos Que a mí no me gustan las colas Y no voy a fantamear, yo sí que lo mando con bloc Recogelo que se murió, recogelo Mera, mándale otro, mándale otro, ese cabrón Mera, dale, dale, nos fuimos, nos fuimos Los G4 cabrón Tras letras La L Radime Oni En el puto piano Esa, Frank Jordan Paso, cabrón ¿Qué? Yeah, yeah Sa Frovafuckin' boys Y ustedes saben, cabrón Chifobal Mi sangre no es indestructible La calle pa' hombres, como dice Berto Es vagar, papi Las cosas lindas siempre 27 Oye, como las besties reales Ellos saben, los diablos Mucha luz Prociores No 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 No